Emprendedores, acabo de hacer un descubrimiento que les puede interesar mucho para sus negocios. Les cuento de qué se trata. Estoy trabajando para posicionar nuestro laboratorio de genética a nivel nacional y ahorita ya abrimos una sucursal en Tuxtla. Entonces estoy utilizando el SEO por geolocalización para poner en el primer lugar a pruebas de paternidad, obviamente en Tuxtla. Ese objetivo ya lo logramos, pero chequen aquí la parte interesante. Se puso el contacto directo en la metadescripción, de tal forma que la gente aquí directamente, vean, ya nos pueden hablar y sin la necesidad de entrar aquí al resultado. La verdad es que esto no lo teníamos planeado y les voy a contar las modificaciones que hicimos por si ustedes también lo quieren aprovechar, porque puede llegar a ser una ventaja competitiva frente a la competencia, porque revisando casi nadie lo tiene. Miren, de hecho nos posicionamos doble. Ok, ¿cuál fue el cambio que hicimos dentro de la página inicial en la parte superior? Pusimos el teléfono directamente en el botón, pero no le estoy poniendo llámanos, sino que estoy poniendo el número. Obviamente este tiene el código HRF con el código TEL dos puntos y ya el número de teléfono. Esta técnica la pienso utilizar para nuestros clientes, pero también para nuestros proyectos. Por ejemplo en Aguascalientes, que también ya los tenemos en el primer lugar de posicionamiento natural, todavía no lo aplico y vean, pues no se pone aquí ningún tipo de número. Creo que sí nos va a beneficiar. Les estaré platicando si realmente nos está trayendo clientes esta acción, ¿vale? Saludos emprendedores.